¿Qué tal? Bienvenidos al resumen de lo más importante de la jornada en su segmento de noticias en un minuto. Reino Unido no cede a la propuesta de permitir el traslado de Julian Assange a Suecia bajo el amparo diplomático de Ecuador. Londres insiste en que no dará el salvoconducto para que el fundador de Wikileaks abandone la embajada ecuatoriana. Los cancilleres Ricardo Patiño y William Haig se reunieron hoy en Nueva York. El Tribunal Contencioso Electoral sanciona a la revista Vistazo con una multa de 80.000 dólares. La revista fue demandada por agrupaciones cercanas al gobierno por la publicación de un editorial sobre la consulta popular de mayo del 2011. La defensa de la revista presentará un recurso para pedir la aclaración del fallo. En octubre entrará en vigencia un nuevo reglamento de salud que obligará a cambiar las etiquetas de todos los alimentos procesados, incluida advertencias sobre la concentración de grasa, azúcar y sal. La industria alimenticia está inconforme y asegura que la decisión no está sustentada científicamente. Existe desabastecimiento de gas de uso doméstico en Babaoyo, provincia de Los Ríos. Las autoridades presumen que es provocado por la especulación de los distribuidores. Desde el fin de semana los habitantes reclaman por la falta de bombonas, lo que ha provocado que el precio del hidrocarburo se incremente. No se olvide que lo más importante de la actualidad informativa lo encuentras siempre en ecuavisa.com Gracias por ver el video.